La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha llevado a cabo en San Javier la Operación Espora, que ha culminado con la desarticulación de un activo punto de venta de drogas y la detención de las tres personas que lo representaban como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. En el registro efectuado, la Benemérita se ha incautado de alrededor de un medio centenar de dosis de cocaína, 125 gramos de marihuana y efectivo, así como elementos relacionados con el tráfico de drogas, como balanzas de precisión, herramientas de corte y recipientes para elaborar las dosis, entre otros.